¡TURBO FOSTON! Creepers. Ah, miren, de ahí nacen los changos, ya lo vieron, muchachos. De ahí nacen los monos. No es lo que les enseñaron en la escuela. Nacen de una piedrota. A ver, ¿encontramos una moneda? No, mijo, estamos en el Amazonas, carnal. Si aquí apenas y tengo para... para comer. Vámonos, vámonos. No vamos a hacerle caso a ese güey. Está loco. Está bien pasado. Ah, mira, se cayó ese güey. Vamos con él, vamos con él. ¿Cómo no? A ver, no, déjame agarrar esto. ¡Oh, me volví loco! Venga, ven, 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 ven. Lo de hace rato, pero ahora sí funciona, mira. ¡Ah, hijo de tú! ¡No, no, 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 no! No, estaba yo todo... Espérame, que estaba todo dopado. ¿Por qué chingando me funcionó? ¡Oh, ya se me había acabado! Es que ya van dos veces, ya van dos veces, hijo. Que mi... mi... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué? Que no funciona esto de andar dopado. No se droguen, niños. Viven sin drogas. Eso... Otra, otra monedita. Entonces, ¿necesitamos cuántas? A ver. Dos, cuatro, seis. Siete con esta. Otra monedita. Y esta tiene grabada un aguilita. Mira nada más. ¡Qué bonito, qué bonito! El chiste es encontrar todas para que... Que ese es el... Supongo que ese es el tesoro, ¿no? Las biches monedas. Si no, ¿qué hacemos? ¡Hijo de su madre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Baja! ¡Ah, chinga contigo! ¡Ay, hijo, era como labrador, ¿así? ¡Ah, sí, bien, entonces! ¡Uh, ju! ¡Ti, ti, 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 ti. El caballo de la reina en una moneda en el Amazonas, mijo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo exijo una explicación lógica y viable. Sí, por favor. ¿Me gana la ambición? Sí, me gana la ambición. ¡Chinga su madre! A ver si no me muero. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! Tranquilos, tranquilos. Ahora sí te voy a matar. Ahora sí te voy a matar. ¡Dame eso! ¡Qué bueno! Porque... ¡Ay, qué imbécil! No guardes el bastoncito, mi amigo. ¡Ah, pastelibirips! No me querían dejar ir sin darme una recompensa en dulce. ¡Ah, pero sí! ¡Ah, vientos! Aquí es... Aquí es una pastelería aquí, mis amigos. Sin problemas, eh. ¡Otra, otra, otra, otra! ¿Sí es otra? ¡Ábrele! ¡Oh, por Dios! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Una moneda con el soul. ¿Quién es Mrs. Bickley? Pues quién sabe, pero a mí denme cosas. Y yo estaré feliz, ¿no? Un materialista, don... Don Rico Macpato. ¡Ah, demonios! ¡Ole! ¡Cáigase, mijo! Espérate, ¿dónde vas? ¿Otra moneda? ¡Uh! Mira, esto está resultando más fácil de lo que pensé. O sea, consigo todas las monedas y ya. ¡Es lo que vamos a ver! ¡Caramba! ¿Qué dice? ¿Por qué le tiene que contar todo ese carnalito? O sea, yo sé que se tiene que reportar a ver cómo va, pero... Dice, saca una moneda y dice, a ver. Esta onda es de este güey. Y hay un pájaro. Y hay un caballo. No, guárdalas todas y les cuentas al final. Si no, ¿qué van a hablar de regreso a casa en el viaje en el helicóptero? Dime. ¡Rayos! Sí se nota que es un señor mayor y... El buen macuato, ¿eh? Cómo habla el carnal, cómo habla, ¿eh? Vámonos. ¿Por acá ya fui? A ver. A ver, hay un chango. Entonces que salen como dos mil. ¿Otro? ¡Rayos, señor! ¿Otro? ¡Oh, demonios! No, me muevo tantito y me salen cuatrocientos ochenta y siete, maldita sea. ¡Uy, hijo! Ahí hay una. Bueno, déjame ver qué hay arriba. Entonces se desaparece esa madre y ya valió. Eso es todo, eso es todo, señor. Doscientos noventa y dos mil morlacos. Espérense, espérense, espérense. ¡Otra moneda vientos! ¡Ah, háblale! Órale, háblale y cuéntale. Y muestra todo el poder de una lanza. Ah, bien, entonces, mira, ya. ¡Híjote, no estoy... ¡Ah, pero, hey! ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Ese güey se mató, carnal! ¡Oh, rayos! ¡Qué tranza con ese canal! Está vivo, es lo bueno, eso es lo bueno. Démosle gracias al señor. ¡Vale! ¡Ajá! ¡Ya lo están atacando, maldita sea! Bueno, ya déjalo. Que se les dé el suelo. Para eso es un hombre mayor, ¿no? Para eso es un sujeto ya crecidito. Ya para acá ya vine, ¿no? A ver, mapa. Soy el mapa, ¿no? No he venido para acá. ¡Tum, tum, 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 chum, chum! ¡Denme algo, eso! Me tienen que pagar todo, ¿eh? Si quieren que esté aquí tranquilo. ¡Ay, hijo de tu madre! Pensé que me iba a caer. ¿Es aquí? Sí, claro que sí. Mira qué bonito se ve arriba el Amazonas, ¿eh? Todo coquetón. ¡Venga! ¿Ya tenemos todas? Muestra un escudo. ¡No le vayas a hablar, güey! ¡Ah, sí! Quédatelo para ti, mi hijo. Todas distintas, exactamente. ¡Ah, mira! O sea, es el dato más interesante que ha dado de las monedas. A ver. Es el dato más interesante que ha dado de las monedas y se lo guardó para él solito. ¡Vámonos! ¡Adiós! 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 ¡Aquí no hay nada! ¡Ah, no! ¡Sí había! ¡Ay, me voy a morir! ¡Ay, sí la maté! Matando ovejas. ¡Wey! Sin las abejas no vivimos. El planeta se va a ir al demonio. ¿Que de dónde es eso? Del internet, obviamente. No tengo ningún otro estudio. El internet es mi maestro. ¿Para arriba? Sí, para arriba. ¡Más abejas! Cuidémosla, porque el planeta va a explotar mañana. Ya lo dijo la niña esa que se fue a la uno a pegarles a todos. ¡Venme más cosas! ¡Otra! ¡La última! ¡Esa es la última! ¡Sí! ¡Ahora sí háblale, güey! ¡Dile! ¡Ya tengo todas, viejo! No que le hagas por cualquier cosa, como señor en fila de supermercado. ¡Mira, esta moneda la conseguí en 1984, donde las monedas eran 10 nada más en todo el país y yo tenía tres de ellas! ¡Venga, rico McPato! Carajo, tenemos prisa. Estamos en la Amazonas. Ni siquiera sé si nos vacunamos para las cosas que hay aquí. Y estamos sufriendo... Estamos en un grave peligro, si no es así. ¡Eh! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no, no! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, Scoop! ¡Qué meca rosa! ¡Ay, güey! ¡Qué pinche feo! ¡Maldita sea! ¡Ajá! ¿Y por qué demonios está el calendario azteca en el Amazonas? ¡Rayos! Ahí te das cuenta que a los que hacen los jueguitos les vale madre, ¿no? Si son japoneses o gabaches dicen... ¿Sabes qué? A ver, ¿qué hay en el Amazonas? ¡Búscale, güey! Ahí... ¡Güey! ¡Ni siquiera! Es como... Yo sé que hay un caletario o algo así, ¿no? Porque ya saben, para el resto del mundo, de México para abajo, hasta Argentina, todo es México, ¿no? Todos somos mexicanos. ¡Chinga su madre! ¡Cómo no! Y en el Amazonas está un calendario azteca. ¡Venga! También. ¡Cómo no! ¡Ay! Yo todo... Todo mexicano. ¡Venga! Nada, es cierto. No me importa. Está chido. Se ve bien. ¡Ya ponlas, viejito! ¡Demonios contigo! ¡Ponlas! ¡Ábrele! ¿Las tengo que poner yo? ¡Cara! ¿Cómo me finto? Dijo, mira, me voy a meter la mano a la bolsa. Mira, ahí te van. ¡Nee! Le voy a contar otra cosa. Ahora, mira, déjole con todo lo que se había guardado para él mismo. Ahora sí, ya está ya. Te callas, dale. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Tanto para eso? ¿Tanto para eso, Macpato? ¡Oh, por Dios! ¿Qué acabamos de hacer? Creo que destruimos el pueblo. ¡Ah, no, mira! Sacamos un templo. Sacamos una pirámide azteca también. ¿Cómo chingados, no? En el Amazonas. ¿Cómo no? Ya saben, ¿no? Es así de sencillo. Tranquilos. Como que se refieren a Machu Picchu o algo así, ¿no? Y malinterpretan todo. A ver, a ver. Te da ahí. ¡Eso! ¡Vámonos, carnal! ¡Písale! ¡Písale! ¿No te habías estrellado tú? Ah, no me alegra verte porque si no, aquí estaría caminando yo. Agárrala, agárrala. ¡Uy! Con la mera colita, ¿eh? Mira, esas, esas como piras. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! Hijo de tu madre, me pego en la colibri. Aléjate. ¡Ay! No, casi me mata este cabrón. Y ahora tengo un golpecito. No me pegue nadie. No se va. A ver, voy a agarrar. ¡No, no, no! ¡Ay, hijo de tu madre! No me pegue nadie. No se va mal. Ya, ya, ya me voy. Me largo, me voy a mi casa, mis amigos. Ah, no voy al templo este. ¡Lo hice yo solito! Dice este cabrón. Exacto, exacto, mi amigo. Joe McQuack creo que es el... Watchpad, se llama en inglés. ¡Qué bonito, qué bonito! Estamos buscando un cetro. ¡Anda la osa! Vamos a ver si por aquí no hay una cosa para comer, porque nada más traigo un chingadacito y me muero. Y si me muero, la verdad no sé qué pasa. No me he muerto hasta ahora. ¡Abranme! ¡Abranme! ¡Denme cosas! ¡Denme dinero! ¡Denme salud! ¡No manches! ¡Denme otra cosa! ¡Me voy a morir aquí! A ver, como Mario. ¡Peng! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, no seas mamón, hijo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, está que se la chingas madre! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Hay un chingo de estos cabrones! ¡Oh, no! ¡Por arriba, por arriba! ¡Ay! ¡Ay! Es que si me tocan ya valió madre. Ya valió mucha madre, mis amigos. Yo pensé que ya me tocaba un jefecito o algo. Es que estos carnales... Les gusta hacerla pesada, ¿eh? ¡Mira nada más! ¿Esa es la jefa? A ver. ¿Por qué estás aquí, Mrs. Beakley? La señora Beakley. ¡Ah, trabajas para él! ¡Oh, mira qué bonita señora! ¡Mira nada más! ¿Usted es un amor, señora, señora Beakley? Vale su peso, no? O sea, vale mucho la señora, igual que yo. ¡Adiós, señora! ¡Qué amable usted, eh! ¡Qué amable de su parte! Eso me supongo que es una vida. ¡Sí, caramba! ¡Sí! Mira nada más, ahora sí, voy llenito, voy tranquilo. Mira nada más, qué bonito. Quítate tú, mi amigo, quítate tú, mi amigo. ¡Ay, cabrón, hay otra! ¡Ay! Espérense, carnales. Vengo en son de paz. ¡Ándale! ¡Ándale! Estoy un pinche drogado. ¡Oh! ¡Corre, carnal! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no, no! ¡Ay! ¡Se me bajó bien feo la pastilla, eh! ¡Ay, a ver! ¡Muere! ¡Uh! Mira nada más lo que me encontré. Eso, ya me había encontrado otra de esas. Una de esas ya me la había encontrado y no la rompí. ¡Ajajajajaja! ¡Mira lo que hace uno con! ¡Oh, mira más pastelito! Con esas informaciones, eh. ¿Este le pego? ¡Sí, piriri, sí, piriri! ¡Ah, no, 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 no! ¡No te caigas, no te caigas, no! Espérame, 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 espérame. ¡Ah, qué pendejo! Salté mucho. Bueno, me regresaron a mi vida. La vida que me arrebataron ustedes, gente grosera. ¡Pastelito! Ya llegué al final. ¡Rayos! ¿A qué horas es el final? Díganme. Si alguien sabe, por favor, déjenlo en los comentarios. Sí, claro que sí. Bueno, que para el momento en que me lo comenten, yo ya sabré de qué rayos, ¿no? ¡Ey! ¡Báchate, mijo! ¡Vámonos, vámonos! Me quiero llegar al final y esta madre no se acaba. ¡No se acaba para ni más, paloma! A ver, a ver, a ver, muchachos. ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú! ¡Ah, sí te encargo que te mueras, ¿no? ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Ay, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Ah, están muy cabrones ustedes, eh! ¡Rayos! ¿Qué está ocurriendo? ¡Ah, hijos de su madre! ¡Ah, hijos de su madre! ¡Ah, le vayas a la goma! ¡Ven aquí! ¡Sólo tengo una vida! ¡Ay, por poquito y me ensarto! ¡Ay, no, no, no! ¡No sean malos, no sean malos! ¡Aléjate tú, aléjate tú! ¡Aso, vale! ¡No sean malos! ¡Regálenme un... Un algo, ¿no? ¡Ah, ja, ja, ja! Sentí que aquí iba a morir, eh. La neta, sentí que aquí iba a morir. ¡Todo, Damiano, se acaba! ¡Venga, señores, ya! A ver. Ya veo como que se empieza... Mira, ya hay antorchas. Ya hay algo feo, ¿sabes? Ya se empieza a ver como que el camino al mal, ¿sabes? ¡Te lo dije, te lo dije! Mira, ahí está el cetro. Es el cetro del de Mario Bros. 3, mira. El que traen los hijos de Cupita. Ese, bicho, el que sueltan... ¡Ay, cabrón! ¡Ve, ve, ve, ve! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ahí. Ya se cayó, ya valió madre. Otra vez el calender azteca, claro que sí, porque una vez nunca es suficiente. ¿Qué onda? ¿Me va a disparar o qué anda? ¡Ay, no, no! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Qué pedo! ¡Ay, no, no, no! ¡Aaah, no! ¡Ay, ahí está, ahí está! ¡Hijo de tu madre! Es muy rápido como para que me des en la madre tan temprano. ¡No, oye, no, no, no! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No, voy a valer pero bien feo, carnal! ¡Voy a valer pero horrible! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Pensé que se iba a hacer toda la pinche pared! ¡Dije, cómo, carajo, me voy! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, diablos! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Rayos! ¿Dónde me quedo? ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no, señor! ¡No es cierto! ¡Órale! ¡Vay, Sazuka! ¡Ay, cabrón! ¡Tengo que saltarme! ¡Si no, este carnal me mata! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Órale! ¡Sax! ¡Sax! ¡A su casa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Todo tranquilo! ¡Vien, ya lo tenemos controlado! ¡Ya está poggamos aquí! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, poco, 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 poco! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay! Siempre en estos juegos te tienes que quedar en medio para que tengas las mismas posibilidades de salir vivo si es que se ponen muy locos. ¡Ay, no, 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 señor! ¡No es cierto! ¡No es cierto, señor! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡No seas mam... ¡Ay, saltea antes! ¡No! ¡Ah! Te juro que pensé que iba a empezar todo el... El nivel de nuevo, no chingue. La verdad es que me matan y es esta pinche cabezota. ¡Ay, joder, tu madre! ¡Con esta chingue! ¡Ay! ¡China, madre! ¡Ya, ya, mira! ¡Nadie me va a pegar! ¡Pues, bum, bum, bum! En medio, mis amigos. Siempre en medio, es el consejo que les doy. ¡Hop, hop, hop! ¡Ay, cabrón! ¡Ve! ¡Uy, je, je, je! ¡Por poquito, dímelo, Carly! ¡Sáquese qué! ¡Ahora sí no me aplastas, carnal! ¡Ahora sí no me aplastas, carnal! ¡No, no, no! ¡Ándale! Es que este güey... ¡Ah! ¡Ándale, ándale, ándale! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Échame tu mejor chetiro! ¿Eso qué? ¡Son escalones, mi amigo! ¿Esto qué? ¿Qué más? ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¿Me ven? ¿Me ven? Tienen más posibilidades de... De vivir. ¡Vámonos, en medio! ¿Otra vez? Ya perdiste la capacidad de sorprenderme, mi amigo. Así es que... ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Me sorprendió! ¡Me voy a morir! ¡Ay! ¡Ay, no seas mamón! ¡No seas mamón, hijo! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no! ¡Uy, hijo de tu madre! ¡Ah! ¡Ya te puedes morir, please! ¡Porfa, sí te encargo! ¡No, ya muérete, güey! ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡Ya! ¡No, porfa, Beards! ¡Porfa, Beards! ¡Ay, cabrón! Se agarró de la patita. ¡No manches, no manches! ¡Ojalá no me mate a que baje este cabrón! ¡Porque si no va a valer! ¡Pero para pura barriga, mi amigo! ¡Para pura barriga, señor! ¡Ay, cabrón! ¡En medio, en medio, en medio! ¡El consejo de oro! ¡No, no, no! ¡No, no, señor! ¡No, señor! ¡Usted no me va a pegar! ¡Salte, salte, 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 salte! ¡No, no, no! ¡No seas mamón! ¡Ay, güey, ay, güey! ¡Pensé que me mataba! ¡Pensé que me mataba! ¡Pensé que me mataba! ¡Dímelo, carritos! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Ya! ¡Que en vez estoy perdiendo todas mis vidas, güey! ¡No más! ¡Eso me faltaba, hijo! ¡Es que este Magpato de repente dice! ¡No! ¡Ya no quiero usar el chingado este bastón! ¡Y ya! ¡No, dice nada a mí me vale madre! ¡El bastón no me sirve y yo le pego con mis patitas, ¿no? ¡Hijo de tu madre, güey! ¡Tres pinches vidas aquí! ¡O no, dos! ¡Se ha muerto dos veces! ¡Pero ve! ¡La señora me dio! ¡Ay, no, no, no! ¡Uy, hijo de tu madre! ¡La señora me dio una vidita para que esté bien! ¡Y este hijo de tu madre me las arrebata! ¡Por favor, ya no guardes el bastón, hijo! ¡Ay, cabrón! ¡Eso estuvo muy rudo! ¡Ale, carnal! ¡Por si te aburres! ¡Ay! ¡Es que ve cómo guardas el chingado bastón, hijo! ¿Cuántas veces tengo que pegar? ¡Hace rato le di tres, ¿no? ¡Sepa el demonio! ¡Ya, ya! ¡Ya estoy bien! ¡Ya, tranquilos! ¡Ya en esta sale! ¡Uf! ¡Uf! ¡Rayos! ¡Ya llevo como siete horas aquí! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Venga! ¡Déjese venir, perrín! ¡Órale! ¡Ya en esta te mueres, hijo! ¡Si no te mueres, es que eres un gandalla! ¡Eres un pasadito de lanza! ¡Eso! ¡Ah, maldita sea! ¡Falto una vez! ¡Mira cómo se mueve el calendario azteca! ¿Vieron? ¡Uh! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Por poco y por no seguir mi regla! ¡Número uno! ¡Casi me muero, señores! ¡Casi me muero, muchachos! ¡Venga! ¡Ahora sí, mijo! ¡Ahora sí! ¡Se armen los verdaderos chingazos! ¡Órale! ¡El último! ¡Te me vas! ¡Te me largas! ¡Ay, ya era mucho! ¡Ya era mucho si este carnal se seguía vivo! ¡Ah, demonios! ¡Se está yendo al demonio todo! Creo que se van a enojar un poquito conmigo de haberles destruido toda su casa ¡Vámonos, vámonos! No pienso irme sin el ser... ¡Hijo de tu madre! ¡Cómo eres ambicioso! ¡Ah, pensándolo bien! ¡Sí, vámonos, ¿no? ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uy, tutui! Estuvo cerca, estuvo cerca esto ¡Mira! ¡Mierda! ¡Pues estamos vivos! ¡Agradezca eso! ¡Ey! Aquí estamos bien, estamos tranquilos ¡Levanta las manos, patito! ¡Ay, cómo habla el carnal! Cuenta nuestra antigua ciudad No será de vuelta algún día Durante cientos de años hemos esperado Y al fin, ese día ha llegado ¡Ay, cabrón, cómo habla este carnal! ¿No están enojados, mira? Entonces los salvamos, realmente O sea, todos estaban bajo el hechizo de esa cosa, ¿no? O algo así Ah, mira, me van a dar un regalito Sí, por favor, no velo a buscar Sí, te encargo No sé qué... ¡Ah, ya lo traías, mi amigo! Sí, échamelos, échamelos Yo me lo llevo Para que no les estorbe, ¿verdad? ¡Eso es todo! ¿Ves de Inca? Se están refiriendo a los Perú A los Perú ¡Vámonos! Era sus rascanalgas, ¿no? ¡Woohoo! ¡Lo logramos! Y hasta aquí este video Estuvo larguísima esta misión Suscríbanse si les gustó Denle un tremendo y enorme like Comenten Y nos vemos en el siguiente video Por favor, compártanlo con alguien Para que más racitas se entere Y vean que Turbo Foster es la luz ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Bye! ¡Bye!